Si nos pegamos con Mariano González, bueno Mariano se ganó, pero quizás un poco más sufrido de lo pensado. No, sabíamos que iba a ser difícil, no esperábamos obviamente después de estar en ventaja por ahí, la valentía de ellos de ir a buscar, sabiendo que bueno, ya no tenían más nada que perder, la verdad que jugaron un muy buen partido, fueron siempre a buscar y nos complicaron y nos metieron a veces en algunos minutos en nuestro arco y eso nos complicó un poco, pero creo que el resultado es justo y nosotros hicimos más mérito que ellos para ganar. ¿Cambiaron con respecto al partido de Patronato? Porque en ese sí partido no habían jugado del todo bien. No, en ese partido nos faltó la verdad que mucho más en los últimos metros, ajustar por ahí el último pase, hoy al principio también había un poco de dificultad, pero en una que pudimos ilvanar una jugada de dos o tres pases y después pudimos convertir y bueno, después obviamente se hace un poco más fácil y con más tranquilidad, pero tenemos que tener en claro que todos los partidos van a ser así, van a ser muy difíciles, que hay que sacrificarse y que tenemos que seguir intentando como lo venimos haciendo siempre. Muchas gracias Mario. Gracias vos. Hasta luego.